¡Niño! No, eres tú que tienes que decir quién vive. Dí, ¿quién vive? ¡Quién vive! ¡Jalámen! ¡Gloria! ¡Gloria! Vamos a cantar, niño. Canten. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Dale, nuestro concho! ¿Cómo me dijo que tengo que tocar? ¡Dale, canta, niño! ¡Ay, niño! ¡No, no, no! ¡Él canta, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Sí, está bien, pavo, pavo! ¡Ay, niño, niño! ¡Canta, papi! ¿Con ustedes la gente está cantando? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, pánate! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Mira, dale, lucho! ¡Ay, niño! 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 ¡Ay, niño!